La verdad que nos asustamos un poquito porque empezamos a sentir el escape de gas y bueno, empezamos a llamar a Redengas y justo localizamos a la policía para que pudiera cordonar el espacio, para que no pasara la gente por la peligrosidad del escape. Estamos en calle Carbol 900 y hay muchos locales comerciales con mucho tránsito por parte de peatones, como usted bien indica, doctor. Sí, por eso justamente el miedo de que no pasara nadie, que no pasara alguien con un cigarrillo, bueno, cualquier cuestión que pudiera generar alguna explosión. ¿Qué le contestaron de la cuadrilla? No, simplemente que es un problema en el regulador, que hay que cambiarlo y bueno, una vez que lo cambien hacen la inspección y vuelven a conectar el gas. ¿De inmediato se hicieron presentes desde Redengas? Sí, 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 realmente al poco tiempo, unos 15 minutos de haberlo llamado, vino también la gente de policía y los bomberos también, así que estábamos bastante protegidos. Alarmados también quienes son dueños de esta roticería, ¿no? Sí, 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 todos en la cuadra, estábamos todos afuera esperando que llegara la gente de Redengas y que resolviera el problema. Sí, 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 sí.